No se peguen por mi No, que bueno, como venía diciendo Gente, creo que lo mejor Sería llevarlo con Gohan amarillo Vale, del futuro, pero yo como Lo tengo a dos estrellas, pues lo voy a cambiar Por el Goten chiquitico, no Que me parece mejor, no, obviamente Si tienen al Gohan del futuro a tres A cuatro estrellas, pues se lo llevan No, o sea, no hay ningún problema Pero yo, pues, yo prefiero llevarlo Pues, como venía diciendo A este Goten y ya está, no Obviamente creo que igual no lo voy a llevar Voy a llevar en plan a El Gohan rojo Digo, al Gohan rojo, vale El típico, el que te destroza Simplemente por tirar Una carta, el Goten Verde, el Goten verde iba a decir El Goten púrpura y pues Obviamente el Gohan Revival verde nuevo Obviamente también podría variar con el Gohan Senkai azul, vale Así que bueno, aquí estamos en la primera partida Gente, vamos a irnos con Este, tenemos que irnos con este Por tema de Del Goku Super Saiyan 3 Y pues ya estaría, gente No sé si un azul me convendría No, creo que no Así que bueno, vamos a ir con estos tres A ver qué pasa Ya saben que antes que todo Un like Y una suscripción Para más videos De este estilo Y pues abajo en la descripción Hay un sorteo Y pueden participar Es gratis Y también si se hacen miembros Me apoyan bastante Aparecen en todos los videos Aparecen aquí abajo O sea, aquí abajo Ahorita apareces Vale, ahí Y pues está bastante bien Vale, vamos a empezar Vale, bastante bien Bro Es que, bro Es un equipo Pero de locos Bro De locos Va a cambiarme, ¿no? No, pues mire Vamos a ver cuánto le quita Este Goku No le quita nada Ah, vale Vale Vale, gente Ahí estamos Bueno Vas al supermercado Vale, ahí estamos Eh Ok Vale Vale, 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 vale Vamos bastante bien Vale, bastante bien Eh No sé si me va a cambiar Al ultra instinto Vale, ahí estamos Debí haber algún O sea, debí haber hecho algún bait Pero bueno Bueno Vale Bro, le estoy adivinando todo, bro Ok Un poco injusto, la verdad La verdad es que no he estado practicando Ok Ok, 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 ok Vamos con la segunda partida, gente Y como venía diciendo Eh Abajo Hay un sorteo Van al link Me siguen en Insta Twitch y todo eso Y ya estarán participando En un suéter De este estilo Pero que dice chips, ¿no? Ya está Bastante piola Ahí tengo una foto en Instagram Si quieren verlo Y pues Básicamente sería eso, gente La verdad Ahí ya está Hago directos Casi todos los días Así que Pueden estar atentos Tanto en Discord Que también estoy haciendo un torneo Que pueden entrar Todavía pueden entrar cuatro personas Ahí estará En Twitter También anuncio Si hago directo Y todo eso Y nuevamente Por propio Twitch Y YouTube ¿No? Así que, gente Básicamente Siga mento Y ya estaría Un poquito de spam No viene bien O sea, no viene mal Perdón Va, gente Vamos a irnos con Seguramente Perdón, gente Estoy como tonto La verdad Tenemos que irnos con los mismos Porque Para el Gokulu Tenemos que llevar al nuevo Gohan Va a llevar seguramente a Bados Así que lleva a Goten Y El rojo Porque es el rojo, bro Ya está La verdad Que está bastante bien, gente Como venía diciendo Es un personaje Que encaja bastante bien En el equipo SonFamily, ¿no? La idea Como vengo diciendo, gente La verdad Perdónenme Si hablo bastante trabado Pero es que no sé Qué me pasa, bro Ahorita no me pasaba eso En el video de los Summons Pero bueno Vamos a ver qué sucede La verdad Que el equipo Está demasiado roto O sea Tanto Gohan Y Goten LF Senkai Quitan demasiado Demasiado, bro Demasiado Es muy exagerado Y pues eso, gente Vamos a ver cuánto quita Con esto O sea, la verdad Que no quita nada más O sea, con los buffos Del Gohan rojo Quitaría más, ¿no? Bro Porque estoy adivinando Y todo Vale Hoy como que es mi día De suerte O eso parece Vale Vale Vale, ahí me cachó Vamos a ver qué Podemos hacer aquí No Iba a esquivar Pero no lo hice Vale, igual tenemos Un Revival ¿Vale? Que es lo importante Uf, bro Vale Uf, me cachó ahí, bro Vale, ya se me acabó La suerte Por lo que puedo ver Yo creo que no debería Tener Rizinra Si lo tiene Pues ya es un GG, bro O sea, ya está Tendría que sacrificar Al Goten Ajá Vale, ahí está Eh, no sé Cómo lo tiene tan rápido La verdad No sé Eh, vamos a irnos Por una carta verde Porque me parece Que no han hecho ninguna Ya, no XD Vale, pues Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Igual Es el Gohan rojo, bro El Gohan rojo Vale, ahí estamos Cojita en rojo Vale, perfecto Vale, ya con esto, bro Media partida, de hecho, bro O sea, tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe, bro Todo el mundo lo sabe Y acá lo eliminamos, eh O sea, acá lo eliminamos Sí o sí Vale, ahí estamos Vale, vamos a ver Si se vuelve a paralizar, gente Paralízate No se paraliza, hermano Vale Pues Si no puede cambiar, gente Ya estaría eliminado, eh O si se paraliza de nuevo, ¿no? Se paraliza de nuevo Estaría bastante bien Vale Vale, vale, vale Paralízate de nuevo Vale, ahí está Ahí está Buah, le quitó bastante Vale Goraway Dijo el Rayuden, bro Y... Esto estaría hecho Ya está, gente Es lo que hay El equipo más poderoso Potente Ahí está, gente No hay nada más que decir O sea, por eso no estaba Ni preocupado Ok Ok, 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 ok Bastante interesante, bro O sea, ya con esto, bro Ya puedo ganar casi cualquier partida Pero bueno Ahí estamos, gente O sea, imagínate Imagínate llevarte al Riva Y... No, bro De locos De locos Pero ahora Yo prefiero La verdad El Goten normalito O sea, el Goten LF Que el otro Obviamente Si tuviera el otro Tuviera otra decisión, ¿no? Pero Lo que hay, gente Y mira que todo Lo estoy haciendo al tirón, ¿eh? O sea, no estoy haciendo Ningún corte Ni nada Eso Así que eso está bastante Pero bastante bien Podría llevar también Al Gohan Azul Que bueno Es un poco tanque Pero tampoco es que sea La gran cosa Además Lo bueno es en los cover, ¿no? Pero bueno Seguramente lleve a este Gohan Verde A 7 estrellas, ¿vale? Para que ya quede full Y también a la Coniflor y Kale, ¿vale? Porque también me faltaron Y yo creo que los dejo ahí Pero bueno Bastante suerte tuve, gente Así que bueno Esta vez Si va a ser un corte Porque como que no está conectando Bueno Era bait Era bait, gente Pero a ver Quiero otra partida En plan como más seria Así que va a ser un corte Y ya volvemos Bueno Vale Vamos a enfrentarnos A un miembro de la guild Obviamente De última Que vamos a ver Qué pasa aquí Vale Vale No quería hacer eso No quería hacer eso, bro Típico de Capricornio Vale, ahí estamos Vamos a irse con el Ojo Ah, se me olvidó, bro Que tenía cover, bro Ok Vale, se me olvidó Que tenía cover, gente De verdad Pero bueno Pero bueno Pero bueno Fue la cover Vale Vale Ah, qué pendejo Debía ser Eh, sí Debía ser El tema este de Para el río Para el río También De hacer el special move Pero bueno Tampoco resultó tan mal Vale Ahí estamos No sé si va a ser Rising Rush Porque normalmente Cuando juego con él No hacemos Rising Rush Normalmente Pero Claro No sé No sé No sé si lo va a hacer O no Vale Ahí estamos, gente Brutal No me va a hacer Mucho daño Bueno, sí Bueno, sí La verdad es que sí Vale Perfecto Vale Vale Ese Gohan También estaría Bastante bien Gente Si le hicieran Senkai Pero a ver Seguramente Lo dañen, ¿no? Pero bueno Vamos a ver Qué pasa aquí Ah, me va a cambiar Ah, ok Ok, 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 ok Vale Ahí está Bro, me hizo Rising Ratón Vale Desde aquí te digo Ratón Vale Ahí estamos, gente Aunque Está bien Estoy usando Rising Gente, así que No lo culpo Vale Digo Rising No, sino ¿Cómo se llama? Ibrids Perdón, gente Ibrids Estoy usando Ibrids Así que no lo culpo No lo culpo La verdad es que No lo culpo De nada, bro Ahí está No lo culpo De nada, bro No lo culpo De nada La verdad La verdad No lo culpo De nada, gente Ah, mira No Ah, no Sí, sí Lo elimino Vale Pues ahí está, gente Espero que les haya gustado El showcase Bastante piola Y ahora sí, gente Nos vemos en el siguiente Vídeo Con más Y eso sería todo Gente, ya saben que me apoyan Bastante con eso Y pues otros beneficios Además Se les dan Si se hacen miembros Así que bueno Ahora sí Nos vemos en el siguiente Vídeo Con más